Rampam, Rampam, Rarrtoph, Rampam Seventa y siete y siete y seis Un contado de línea. Un tacha. El chichizo lo dibuja. Bueno, tiene casi todo. Yo creo que va a cantar. Yo creo que se lleva ya el primazo. Me quedan seis. Y tiene 28 bolas. Ocho y cinco. Ojo, bolas. Uno. Sesenta y nueve, seis, nueve. Treinta y nueve. Once. Cincuenta y siete. Ochenta y ocho. Ochenta y siete. Va desapareciendo el dinero de la mesa. Ochenta y seis. Setenta y cuatro, siete, cuatro. Veinticuatro. Cuatro. Setenta y siete, siete, siete. Me pará de tacha. Sesenta y seis, siete. Siete. Treinta y siete. Treinta. Treinta y ocho. Nueve. Dieciocho. Cincuenta y dos. Noventa. Que salga ya. Treinta y nueve. Sesenta y uno. Seis uno. Cuánto de salga. Cinco. Cincuenta y ocho. Cuánto de salga no tienes ahorro de tucha. Setenta y cinco. Siete, cinco. Seis. Ochenta. La prima ya no se. Cuarenta y siete. Qué lástima. Cincuenta y cuatro. Ochenta y siete. Cincuenta y dos. ¡Uh! Ahí está la prima. Se va la prima. Se va la prima de 500 euros. Cincuenta y dos. T Chinuenta y dos.